Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice ceder en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, ceder en inglés se dice give. Vamos a escuchar la palabra. Give. 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 Bueno amigos, como pudieron escuchar ceder en inglés se dice give. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Vamos a ver.